La fiesta de la liñao llega a su segunda edición. En la cita participan una treintena de cantautores, entre los que destacan Fidel Díaz, Lin Milanés, Pancho Amat, William Vivanco, Bania Borges, David Torrens y Mauricio Figueiral. Ellos actuarán junto a agrupaciones y solistas locales como José Alberto el Ruiseñor, Arturo Jorge Nubes y el trío Los Caminantes. El jubileo podrá disfrutarse en plazas públicas, hospitales, teatros y centros penitenciarios de Bayamo, Manzanillo y el Consejo Popular Maba y Julia. Descargas trovadorescas, presentaciones de discos y libros, espacio teórico, homenaje a Sindogaray, expo degustativa de platos tradicionales, concurso y premiación de aliñao elaborado por familias bayamesas, conforman el programa del encuentro que es ya uno de los más importantes agasajos culturales de este territorio. En Granma, Humberto Cedeño y Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.